Hola, muy buenas noches. Aquí estamos en el Casino Mediterráneo con Alberto García, director de torneos del Casino, y mientras está disputando el Camaroto de España de Póquer. Buenas noches, Alberto. Lo primero que queríamos saber es desde cuándo organizáis el CEPA aquí, alguna etapa. Hola, buenas noches. Bien, pues esta es la tercera etapa que organizamos el tercer año. El primer año, el año de nuestra apertura, el 2009, hicimos la etapa final del CEPA y fue un éxito de participación, puesto que fue la etapa final del CEPA con el campeón y con el trofeo matador. Y el año pasado lo tuvimos en mayo y este año es la tercera etapa que organizamos, bueno, la segunda etapa, el tercer CEPA que hacemos aquí en el Casino Mediterráneo de Alicante. Por lo que estamos viendo, el Casino Mediterráneo se está convirtiendo en un líder de torneos semanales y mensuales, por lo menos a nivel de Comunidad Valenciana y Murcia. Tenemos un mensual de 300 euros de Ballin, que parece ser que está funcionando bastante bien, y una liga general donde ya hay acumulado un bote de más de 11.000 euros de premio para un torneo final. Así es. Este año hemos apostado desde Casino Mediterráneo, hemos apostado muy fuerte por el póker. Hemos decidido hacer esta liga de póker que, tanto en los campeonatos diarios como en el mensual, tenemos dos listados de clasificación general que al final de año van a estar premiados los primeros de la clasificación en un torneo con grandes premios, que se prevé que van a llegar cerca de los 80.000 euros de bote en la liga de póker Casino Mediterráneo. Entonces, entre el Casino Mediterráneo de aquí de Alicante y el de Torrevieja, organizamos torneos todos los días de la semana y cogemos un porcentaje del ranking que va para la clasificación general. Y la verdad es que hasta ahora, en los tres meses que llevamos, dos meses y medio, la verdad es que está funcionando muy bien, estamos muy contentos porque está siendo muy buena la participación. Quizá este gran funcionamiento que están teniendo ahora mismo los torneos semanales del Casino y el mensual hayan hecho que queráis hacer un torneo especial en agosto, ¿no? Va a ser un mensual, pero con un ballín de 500 euros. Así es, sí. Desde Casino Mediterráneo hemos decidido que, como está teniendo bastante éxito el mensual, en el mes de agosto, que también tenemos bastantes clientes que vienen de fuera, todos los que están veraneando por la zona de aquí de la costa y entonces hemos decidido hacer un mensual con un ballín superior para que así el reclamo y la participación sea bastante alta, con la misma estructura y con el mismo formato. Perfecto, pues entonces, nada, si quieres decirnos alguna cosa más sobre el Casino que pueda interesar a la gente para que venga aquí, ¿qué piensas? O sea, aparte de la capacidad hotelera de Alicante, sus playas, o sea, el casino en sí, la oferta del casino en juego es... Sí, por supuesto. Desde aquí, pues emplazamos a todo el mundo que le guste el póker, que aquí tenemos desde este año torneos todos los días y entonces cualquier día de la semana pueden venir y jugar un torneo y aparte de toda la oferta que tenemos en la sala de juego con todas las mesas de juego, que es una oferta bastante amplia. Y con las playas, como bien dices, con la situación que estamos aquí geográfica, es una muy buena opción de vacaciones para pasar aquí. Pues muchas gracias, Alberto. Os deseamos la mejor suerte y esperamos poder estar en todos los seguimientos del mensual, que es lo que está haciendo Valencia Póquer y Póquer 10 cada mes. Y, de acuerdo, pues damos otra vez por finalizada la conexión. Volvemos más tarde. Javier Martí para Póquer 10.